Hoy la vi pasar y la quería tocar Y la quería besar y mi cuerpo pedía mas y mas Hoy la vi pasar y la quería tocar y la quería besar Y mi cuerpo pedía mas y mas Yo si te quiero besar yo si te quiero tocar Sentir tus caricias otra vez mamá Yo te llegué a reaccionar ya no lo quiero pensar Solo quiero pensar en volver contigo y amar Date cualquier razón de una explicación Ya que te fuiste sin pedirme la corazón Mi corazón llora y me pide tu amor Que será debil diciendo que por dentro muero Hoy la vi pasar y la quería tocar y la quería besar Y mi cuerpo pedía mas y mas Hoy la vi pasar y la quería tocar y la quería besar Y mi cuerpo pedía mas y la quería besar Desde el día que te fuiste yo me siento solo y triste pensando en ese amor que algún día tu me diste Yo sé que te causé daño y te causé tu amor Desde el día que me hizo racional y pedir casi perdón Y ahora tal vez me doy cuenta que te amo de verdad Y ahora tal vez me doy cuenta que te amo de verdad Hoy la quería besar y la quería besar Y mi cuerpo pedía mas y mas Yo te vio pasar y siento tu sentimiento perdón Tu no sabes como lo siento soy un cobarde Y jugué con tus sentimientos Y no he logrado sacarte de mi pensamiento Por fin siento algo muy grande adentro Entrégate a mi no me de tanto sufrimiento Falle tu no sabes lo que siento Solamente me toca decirte lo lamento Si lo mejor del mundo Eso es el tiempo Si es pa' ser lo que Y lo peor fue Haberlo perdido Mr. Johnny El mixtape del barrio Platina Hola Hola Dedicación de amor Dedicación de amor Dedicación de amor Adelidad ¡Esta ¡Oh! Yo de En Un Un Gracias.